nos encontramos en la avenida south miami avenue y la calle 8 aquí en el mall más caro y más exclusivo de la ciudad de miami hola yo soy víctor hola yo soy Ana bienvenido a nuestro canal de youtube si eres nuevo por aquí y si es recurrente gracias por ver nuestros vídeos somos la pareja que anda con el carajito en todos los vídeos desde ya te invitamos a que te suscribas y like a este vídeo para que youtube se lo recomiende a más personas es un centro comercial en el mismo centro del downtown de miami este impresionante centro comercial costó casi nada un billoncito de dólares el tamaño de este centro comercial es por mucho más grande que todos los demás aquí en la los que no viven tan bien también vienen aquí a comprar con sus tarjetas de crédito es decir aquí compra la clase socialité pero también la clase aparente compra en este centro comercial y de esa última clase hay mucha gente este mall cuenta con muchísimas tiendas que con sólo ver el precio de la ropa ya uno se siente que tiene muchísima ropa en su casa además del centro comercial esta plaza tiene tres torres de 45 pisos cada una a las cuales no pueden subir aquellos que sufren de vértigo dos de estas torres son residenciales y una es un hotel llamado east en él se quedan los famosos y los adinerados además de aquellos que ahorran todo un mes para venir a la ciudad del sol a darse un gustico un fin de semana este proyecto fue concebido en el año 2000 pero como no había suficientes personas con poder adquisitivo alto en ese momento debido a las condiciones del mercado se pospuso la construcción en el 2011 fue cuando este proyecto se retomó y fue inaugurado en el 2016 desde entonces famosos ricos turistas y personas que van a ver las vitrinas como nosotros asisten a este muy importante mall en la ciudad de miami buenos señores este lugar es bien icónico en la ciudad de mañana de miami es un lugar muy bonito hay tiendas muy importantes desde sartén avenue aquí tenemos la tienda de la tienda de apple ahí van subiendo victor y sander en la parte de arriba en la última hay restaurantes bien renombrados y bonitos de aquí de la ciudad de miami es bien famoso este mall es uno de los malls más importantes en la ciudad de miami y cada vez que usted ve a una persona personalidad importante que vienen aquí pues siempre se tiran fotos les estaba diciendo en la pared de esta de colores que es una de las paredes más icónicas y más icónicas que aparecen en las fotos de hasta los más famosos que andan por aquí comprando bonito miren qué bonito aquí tiene vistas bien bonitas de aquí del centro de la ciudad hay varias avenidas que pasan por aquí debajo y les voy a mostrar ahora las de este lado aquí tenemos a saber dios la sangre y hola está aquí creo que es la avenida 7 siglas la calle 7 en la sander ahí me vi chicas under esta es la calle 7 podemos ver de este lado es la south miami donde estábamos de aquel lado allá podemos ver la y 95 y detrás de allá de la autopista entonces se ve también el estadio de béisbol y ahora esto esto aquí es grandísimo hay muchísimas tiendas a la muestra de unas cuantas tiendas y luego vamos a salir de aquí de la plaza para dar un recorrido por fuera y hasta nos subimos en el trencito que te parece señores aquí hay un barcito allá arriba que se llama sugar miami un ana entró ahí a ese sitio hace como un año y pico porque para entrar y vamos a venir víctor y yo solo porque eso más bien es como un bar donde hay desgustaciones tipo bar que con un niño muy complicado un día vamos a venir para hacerles un vídeo de ahí se ve toda la ciudad es bien y para entrar a un consumo mínimo creo que son 50 dólares verdad para por persona para poder subir allá arriba la ciudad de miami no tiene miradores como nueva york y otras ciudades de que tú subes a ver no aquí no existe eso aquí lo que hay es bares que están en pisos altos y entonces para entrar a esos sitios tienes que consumir garantizados x cantidad de dinero para que ellos te dejen entonces estar ahí arriba y ver las ciudades del aire pero te pongo unas imágenes de cuando ana vino hace como un año ahí al sugar miami esta plaza y realmente está bien 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 bacana para pasarse unas cuantas horas en toda esta zona lo que es el centro de miami dándote una vuelta por los edificios icónicos del centro de la ciudad de miami hoy es domingo hay muchas personas como pueden ver y ahí se me mandó sander me gusta mucho esta tienda verdaderamente este mall hay muchos mall aquí en miami pero esta es una de los malls más bonitos más fancy que hay realmente con sander hay que el señorcito que se mandó por la millón ya subieron el puente ahí para que cruza algún barquito por ahí abajo y ya sander me tiene sudando señores no con sander hay que andar a la viva porque aparece ser atleta hola mira aquí tenemos unas nuevas seguidoras hola hola qué bueno bienvenidas a nuestro canal pues sí señores acabamos de conseguir otro suscriptor oye de hecho bienvenidos a los nuevos suscriptores señores ya somos cuatrocientos veintinueve al día de hoy y nueve estamos por lo que está subiendo nuestro canal de youtube y la gente le está gustando así que sigan apoyándonos y gracias a los que hasta ahora nos han apoyado gracias a los que siempre están ahí viendo nuestros vídeos de punta cabo de verdad estamos bien contentos y agradecidos con el apoyo y nada estamos viendo que no es en vano el trabajo estamos viendo ahí poquito a poco el fruto dale me gusta dale me gusta señores una de las tiendas que hay aquí es zara voy a entrar para enseñarles un poquito es una tienda bien famosa aquí en eeuu pero en realidad está más que europea se está en todo el mundo en europa y bueno aquí tenemos un zara también en este mall bien bonito es una tienda que no es tan barata los precios no no son tan caros pero tampoco es tan barato miren qué chulo estos vestidos aquí un poquito las mujeres que les gusta la moda de 119 dólares no es barata pero para la calidad está buena realmente es muy buena y también hay muchas veces que la ponen en descuento y uno aprovecha que bonita esta camisa 40 dólares es como de hilo está bien buena hay lugares que venden este tipo de ropa y es más cara o sea no la encuentro tan mal para la calidad aquí tenemos pantalones zapatos me gustó mucho este vestido rosado está muy bello este vestido muchas veces ponen aquí especiales y uno aprovecha y compra cositas que realmente a veces en precios normales es más complicado comprarlo porque es más caro aquí venden ropa de niño también me gustan mucho este tipo de pantalón que son joggers miren qué lindas estas blusitas 50 dólares está bien bonita y hay de todo hay ropa, zapatos, es una tienda bien grande recuerda que queremos llegar a 5000 suscriptores al final del 2022 así que si te suscribes nos ayudas a llegar a esta meta tenemos todavía como 8 meses por delante y tenemos 430 suscriptores hasta ahora o sea que nos faltan 4000 y pico largo pero con tu suscripción nos vas a ayudar así que suscríbete tómate este momento ahora mismo y dale al botón rojo para que te suscribas recuerda que la suscripción es gratis gracias señores ya va Sandra Millón ya no cayéndole atrás porque se mandó el chiquito aquí miren allá donde va miren aquí esta es la calle 8 la otra vista y el South Miami Avenue esa que va ahí nosotros hacemos ejercicio cada vez que salimos con Sandra porque él se manda y ya ustedes saben señores este es el directorio del mall como pueden ver son tres bloques 1, 2, 3 así está distribuido todo este mall y estas son todas las tiendas que pueden encontrar aquí en el Recall City Center señores he quedado bien como sorprendida pudiéramos decirlo así y entré una tienda aquí y me estaba fijando en los precios y me dediqué un disque como dicen los dos nicaragos disque una blusa dediqué a mil dólares señores ni aunque yo fuera millonaria bueno señores estamos entrando a South Beach Avenue es una de las tiendas donde tenemos todo tipo de diseños ropa calzado de todos los diseñadores no es una tienda para nada económica este mall es muy caro realmente estos son Tori Brosh 174 y aquí tenemos todo tipo de calzados ropa pero realmente no es una tienda barata o sea es caro realmente yo me he quedado fría realmente el dinero realmente no vale señores ya cualquier cosa vale mil dólares 100 dólares 200 yo me he quedado fría miren vamos a ver esto a ver que tal esta blusita vamos a ver el precio 530 dólares ya ustedes saben y todo es porque es ropa de diseñador o sea es una tienda grande donde muchos diseñadores ponen su ropa aquí y ya por ser ropa de diseñador es bastante cara esto miren 375 o sea estas tiendas son bien caras con razón este mall está aquí en el centro de la ciudad miren este vestido muy lindo 500 dólares pero muy bonito realmente pero bien caro y así es esta tienda hay muchísimas cosas también hay accesorios de todo miren ropa de todos lados vamos a ver también tenemos aquí un 30% o 40 o sea muchas ropas de estas tienen sus descuentos pero siempre quedan caras al final porque son ropas caras o sea una ropa de 500 dólares que le quiten un 30 igual sigue siendo caro miren que bello ese muy lindo vamos a ver el precio no se ve el precio pero igual debe estar costoso pues nada ahí les estuve enseñando algo para que vean más o menos como es los costos aquí en las tiendas de este mall bueno señores esta es la zona de restaurantes hay diferentes restaurantes hay un cine VIP aquí que es bien chulo donde tu puedes comer y todo dentro del cine señores miren este es el lobby del cine miren que chévere este cine mivi que le preguntaste a alguien que aquí te dan la comida y todo mivi si va un mesero y te puede decir a ellos van y tu le pides la comida y te la llevan allí mismo a la sala de cine en la sala de cine ajá un ejemplo supongamos que vamos a ver esta película a las 9 de la noche miren los precios senior 14.39 o sea de niños adultos están buenos los precios vamos a ver este punto señor justo al lado del mall hay un trencito miren donde va es gratuito y te da una vuelta por el centro de miami si quieres conocerlos nosotros en otro video le grabamos un pedazo y vamos a subirنا aquí para que vean vean digo si no requieren mascarillas para que vean cómo es que chévere es y que pueden conocer un pedazo de miami totalmente gratis subiéndose en ese ejercicio vamos estamos en la siguiente estación aquí está el mapa que te muestra donde puedes ir o todas las vueltas que puedes dar en el centro de miami así que ya lo saben esto es totalmente gratis aquí viene el otro tren donde vamos atrás solamente nos subimos para mostrar así que vamos de regreso para allá bueno ya ustedes saben aquí si quieren conocer la ciudad desde el lado del trencino te puedes montar es gratis y mañana nosotros lo hemos hecho muchas veces pero quisimos hacerlo para que ustedes conozcan cómo es este transporte público mucha gente que vive del otro lado toman este transporte los que trabajan en downtown porque no tienen que ver un parque hacia que para que vean bien se entraba al hotel el hotel East Miami un hotel muy exclusivo el lugar que les recomendamos el Shuba Miami pertenece a este mismo hotel está en el East como pueden ver este es un hotel muy exclusivo señores que es una de estas torres del Brickell City Center como pueden ver aquí está el letrero vamos a comer a un lugar aquí que se llama la Sandwicherie un sitio donde uno puede comer unos sandwiches justo al frente de la plaza esta está esta plazita pequeña y hay un sitio donde yo recogía muchos sandwiches cuando yo hacía Uber señores que unos sandwiches bien buenos entonces vamos a comer ahí unos sandwiches bien buenos aquí en la Sandwicherie estamos Sandedillo y allí está Ana pidiendo el menú está aquí aquí hay opciones vegetarianas hay sandwiches vegetarianos para las personas que como nosotros no consumimos carne aunque nos vieron en el video de Santo Domingo comiendo unos pescado pero eso hacemos una vez al año señores una vez al año no hace daño entonces cuando ella pida ya yo vengo a este tipo una barra venden unos sándwiches o unos panes alargados bien buenos y bueno vamos a comer este es el menú todo lo que se puede comprar aquí esto es lo que vamos a comer está rico bueno señores luego de una jartura de sándwich combatido vamos a caminar a Brickle Key que está aquí mismito es una jilita cerca es una jilita que está aquí cerca ¿a dónde va Rita? de derecho para allá mi amor pero viene un carro atrás pero es derecho el carro a salir ahí vamos a Brickle Key que está aquí cerquita señores vamos a caminar a cruzar el puente para que ustedes lo vean y lo conozcan este otro edificio está justo al frente y lo están construyendo y como pueden ver pues en la acera han puesto este asunto para protección señores porque aquí se cuida mucho de las demandas cualquier objeto eso que caiga y le de golpe a alguien caminando aquí es una demanda millonaria así que por eso ponen este asunto para proteger a los transeúntes señores he quedado súper llena la verdad pero nada, comimos rico diferente pero rico señores esto es lo que se llama el centro centro de Miami estamos en la Brickle Avenue una avenida muy importante del centro de la ciudad aquí están todos los edificios de las torres bancarias este es el distrito financiero de la ciudad como pueden ver hacia allá y para acá también allí hay un hotel muy importante llamado el Marquis está allí esta es la zona de hoteles y la zona financiera o zona de bancos de la ciudad de Miami wait 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 tú no entiendes niño que wait señores este letrero yo lo vi pero no le hice caso porque el clima en Miami es bastante loco pero por lo menos en esta ocasión el servicio de meteorología sí tenía la razón bájalo 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 rápido mira que agua nos ha comido ahí nos metemos señores hay una hermosa vista pero ahora se ha metido una tormenta señores y nos estamos devolviendo a ver dónde nos aguarecemos aquí mire nos podemos meter aquí porque ha empezado a llover así que hay que aguarecerse en algún lugar mire vamos a meternos en ese techito ahí o si no en el parqueo que está de aquel lado verdad mire corre que están donde se moja son unas cuantas goticas que están cayendo y tú te ríes papá que no estamos mojando y tú te ríes que no estamos mojando y tú te ríes que no estamos mojando y tú te ríes que no estamos mojando nos vamos a ponerlo aquí que aquí no nos mojamos a ponernos aquí que aquí no nos mojamos como siempre queriendo hacer su cosa yo te lo dije vaya bien bueno señores para serles honestos yo nunca he cruzado ese puente a pie siempre que venía cruzaba en el carro para ir para acá hay una vista muy hermosa Sander pero con la lluvia obviamente pues cambiaron los planes hay que esperar a que pase la nube esta y luego vamos a ver si cruzamos para allá miren señores el agua es donde baja hasta que no pasen esas nubes que tienen el agua no podemos salir realmente hoy se ha pasado el día entero medio nublado pero no había llovido hasta ahora tenemos esperanza señores ahí viene un claro ya así que pronto saldremos bueno señores nos cogió el agua que estamos esperando para poder ir para el parqueo a recoger el carro no vamos para allá primero a cruzar la que cruzar mija esto no se va a acabar nunca claro que sí no ya no ya yo no voy a meterme para ahí no si está llovido claro que sí nada más que es de llover mija y de aquí a que hora ya viene el claro ahí pero como no nunca nunca todavía está cayendo una leve llovizna pero si seguimos esperando ahí no nos vamos a ir nunca así que vamos a cruzar el puente rapidito para que ustedes vean que te pareció mi vida que te pareció mi vida lluvia wow tremenda cantidad de agua cayó vamos a ver si nos da tiempo para cruzar de nuevo y no vuelve a llover ay señores aquí mirando los botes estos que chulo me gustaría tener un bote para irme de viernes y regresar el domingo que linda esta vista es muy linda aquí tenemos una hermosa vista del frente de miami de este lado como pueden ver de aquel lado miren que edificio están haciendo ahí así como medio inclinado hacia allá está el puente que va hacia aquí Biscayne otra isla aquí en el sur de la ciudad y aquí en Brickell Key hay un hotel muy importante llamado el mandarín que es este que está aquí detrás creo que no vamos a seguir hacia allá por si acaso vuelve a llover y ya se está poniendo oscuro así que queremos devolvernos más hacia el carro y no perdernos en esa pequeña isla que está allá pero miren hacia allá como se ve eso que lindo este es el río Miami si yo no me equivoco corríjanme los que saben y por aquí es donde la gente entra y sale en sus botes el fin de semana esto parece una carretera de botes saliendo y botes entrando botes que van hacia mar abierto botes que vienen regresando a Miami allí tenemos una pequeña marina como pueden ver nosotros siempre nos gusta venir allí sentarnos allí a ver las lucecitas y los aviones porque los aviones cuando despegan es por aquí que pasan y bueno Mimi que te parece? bellísimo esta vista está de película nunca habíamos pasado por aquí o sea caminando nunca habíamos venido en carro y de verdad que está muy linda hay mucha gente que se paran a mirar porque la vista es bien bonita esto realmente es una isla residencial lo que ustedes ven ahí son edificios residenciales a excepción de obviamente el Hotel Mandarín todos estos aquí también son edificios residenciales frente a la costa es el edificio más alto de Miami al día de hoy creo que se llama Panorama y están haciendo otro por ahí no es ese creo que hay uno que será todavía más alto pero miren la inclinación que tiene ese edificio miren que interesante ese edificio que están haciendo ahí nuevo bueno señores ya estamos de regreso donde comenzamos aquí en la 8 con South Miami Avenue justo donde comenzamos este vídeo queremos terminarlo no sin antes que ustedes vean lo bello lo lindo que se ve esto de noche Mimi que te parece esto de noche? muy bonito la verdad que tiene una vista impresionante muy lindo que te pareció la caminata y la lluvia? bueno bajamos la comida muy importante ya puedo comer de nuevo si te gustó este vídeo likealo dale me gusta para que YouTube se lo promueva a más personas y podamos seguir creciendo en nuestro canal sabes que queremos llegar a 5 mil al final de este año 2022 así que apóyanos con tu suscripción te lo vamos a agradecer y será Mimi nos vemos en el próximo vídeo y será hasta el siguiente vídeo bye chao chao h chau chau